Los factores de riesgo son básicamente situaciones que aumentan la probabilidad de contraer una enfermedad. En demencia hablamos de factores de riesgo no modificables, como es la edad, el sexo o la historia familiar, pero hay otros que son modificables, como la hipertensión arterial, la diabetes, el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol o el tabaco, la inactividad física o la falta de relación social. Se dice que a nivel mundial estos factores de riesgo modificables alcanzan un 40% de los pacientes. Desde la Fundación Favaloro contamos con una unidad especializada en la detección de dichos factores de riesgo y en el tratamiento general de las fallas cognitivas. ¡Nos esperamos!